Cabido raza, ¿cómo están? Estamos aquí en la casa de acordeonísticos. Acordeonísticos online. Estoy aquí con mi compadre César Garza, de acordeonísticos, como ya les dije. César Garza, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver todo. Cabido raza, ¿cómo están? Aquí estoy con mi compadre César Garza, de acordeonísticos. ¿Qué hubo raza? Nunca lo hizo, güey. Super maco, güey. Hola, ¿qué tal, amigos acordeonísticos? Aquí estamos con mi compadre Roma, grabando un video en su canal. En su canal, pero estamos aquí en las oficinas generales de acordeonísticos. Así es, acordeonísticos Enterprises. Y pues vamos a estar haciendo otros retos. Vamos a estar haciendo retos aquí, también vamos a salir a la calle, así que no se vayan de este video. Perfecto, entonces empezamos con las preguntas que preparaste, te desvelaste, ideando las preguntas que traes. Sorpréndeme, Roma. A diferencia de ti, güey, yo sí preparé algo, yo sí, yo sí estudiar, güey, tu vida, güey, tu al pedo. Aquí hay varias preguntas así de generales que nos preguntan también en Facebook. Y pues ahí te va, güey. ¿Cuándo empezaste a tocar el acordeón? ¿Cuándo empecé a tocar el acordeón? Empecé a los 13 años. Yo ahorita tengo 24 años. Entonces, pues sí, ya tengo un ratito, ¿verdad? Ahí tocando. Como ya lo dijiste, tienes 23 años, ¿verdad? No, 24, no, 24. Es que no te puse atención. ¿Cuándo es tu cumpleaños, güey? Soy del 2 de junio, así que si estás viendo este video y es 2 de junio, me puedes mandar. ¿Cuál es tu marca de acordeón favorita? Marca de acordeón favorita. Fíjate que no tengo una en especial. Hay cosas que me gustan de cada uno. Por ejemplo, me gusta mucho el diseño de Gavanelli. Me gustan mucho las voces de los acordeones de Helio. Hay detalles de Honer que también me gustan. Entonces, tengo así como... Amor para todos. Exactamente. ¿Cuál es tu acordeonista favorito? Mi acordeonista favorito. Te puedo decir que empecé igual que tú, con Ricky Muñoz. Es de mis acordeonistas favoritos. Me gusta mucho Lupe Tijerina. O sea, la forma que toca, pues. Big Show, ¿no? Mario Aguilar. Es el acordeonista que le graba las canciones a Carraro Piz, a Régulo y a muchos otros. Es un acordeonista de miedo. Otra pregunta, para que la gente te siga conociendo un poquito más. A diferencia de tu video que cada uno me hiciste. Ah, así vas a estar. Vayan y cháquelo para que vean la diferencia de preparación que hay en cada canal. Bueno, ¿cuál sería tu grupo favorito? Digo, además de Latente, que ya sabemos que todos que tú estás ahí. No le doy a la raza de Latente si es que nos están viendo. Mi grupo favorito, Intocable. Sí, sin duda. Y ahora la pregunta, güey. Esta pregunta, todos se la están preguntando, güey. Todas eran como, digo, valga la redundancia, ¿verdad? Pero todos querían saber esto, güey. ¿Qué sentiste, güey? Cuando me rebasaste en suscriptores, güey. Te morías por hacer la pregunta, ¿no? No, no, no. Es que me preguntaban a ellos, güey. ¿Qué sentiste, güey? ¿Quiénes son? Todos, güey. ¿Me oriné, güey? Sí. ¿Me oriné? Dijiste, ya la hice, güey, ya la hice, güey. Ya, ya chingué. No fue como un... Ay, ya me lo pelaste. Bueno, no era tu logro. No, en realidad no es mi meta el ganarte ni ganarle a los otros, ¿no? Creo que en este jale, pues, la competencia es con uno mismo. Como les había comentado yo en el video de streaming que habíamos hecho, pues, el público es para todos. Hacemos canciones para todos y, en realidad, cada quien tiene sus diferentes estilos y, pues, es imposible para uno grabar todas las canciones que te están pidiendo casi a diario. Graba entonces ahí, graba. No, pues, está súper difícil. Entonces, creo que todos estamos haciendo el mismo jale. Sí somos competencia, si lo quieres ver así, pero también somos, este... ¿Cómo se dice? No sé. Somos compañeros de trabajo, ¿no? Por ponerle nombre. Entonces, este, digo, por eso estamos aquí. Y bueno, pues, para concluir un poquito con esta entrevista, ¿cuándo empezaste a subir videos y por qué los empezaste a subir a YouTube, obviamente? Si mal no recuerdo, en el 2011. O sea, ahí debes seguir en el canal, ¿no? Mi prioridad por subir videos a YouTube siempre fue mi página acordeonisticos.com. Ah, me tigón. Y a ver si salió, a ver si salió. Siempre fue esa la idea, ¿no? Tener la página y empecé a subir videos a YouTube para darme a conocer entre la raza que toca acordeon. Poco a poco, pues, YouTube te va absorbiendo un poquito más y un poquito más hasta que ya de repente eres un YouTuber, ¿no? Y te das cuenta y en realidad que es una experiencia muy padre estar con toda la raza YouTubers aquí con mi compadre. Bueno, raza, vamos a pasar ahora sí con los retos. Vamos a ver qué tanto trae mi compadre. Bien, bueno, vamos a empezar con el primer reto. Ahí, por favor. Ahora sí. Si, fui yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ándale. Tocar con, bueno, no puedo decir la marca, pero con una lata de cerveza. Con una lata de cerveza. Aquí las tengo listas ya. No nos están patrocinando este video, ¿verdad? No nos quisieron patrocinar. Les dijimos y... No, 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 no. Entonces hay que esconder la marca, eh. Que no se vea, güey, que no se vea. Que chico, voy a tocar. Pero tócate algo más difícil, güey, es así. Bien, bien tus compañeros Haciendo las segundas de que me pongo Salucita Primer reto para Roma Venga Raza, venga Solo se echa porras Nervios de que me voy a dar con este reto Tocar con la lengua Andale, me vas a chupar las teclas Tú eres un prodigio Pero se tiene que ver la lengua para allá Es que no se puede Yo ya lo hice en un video ¿Tocaste algo? Toqué pícame talento Ay si Es asqueroso A lo mejor chúpame los dedos A lo mejor chupas ¿Qué pasa? Le to a la pincha mamá ¿Qué sabes? Quiero tocar la de la rungasito No mames, güey No, ya, ya No pude, lo siento Les fallé Tocar juntos una canción Entonces aquí el reto consiste En que nosotros vamos a tocar La misma canción separados Y ustedes van a poner en sus comentarios Quien la tocó mejor Entonces aquí la decisión es de ustedes Vamos a, en este reto Vamos a tocar la canción de Ayúdame de Intocable Como somos bien fans Ya saben, me apoyan a mi Quien la tocó mejor No, ya, ya No, me lo empiezo a recheñar, güey. Esto está más comparado, güey, que recheñar. Tú me lo sacaste, güey. Vamos a tocar con los pies. ¿Qué chingadas es eso? Tú lo escogiste, güey. Ahí está. Reprobado. Se pudo. Se pudo. Se pudo. ¿Cuál era? ¿No vuelvas tres tu manos? No. Ahí está, güey. Ahí está. Así que el último, que le tocan los fáciles aquí a mi compadre. No, es porque es el invitado. El invitado. Bueno, el último es la tómbola. Es decir, aquí vamos a hacer otra tómbola, pero ahora de puros grupos. Entonces, sacamos el papel y tocamos la canción Hecho Madre, que es la que queramos cualquiera de ese grupo. Empezamos con el reto de la tómbola, a ver qué grupo me toca. Ramón Ayala era. Grupo control, güey. ¿Cómo va, güey? Tigrillos. Facilitos de eso. Gerardo Ortiz. Ándale, ándale. No vas a poder andar poniendo esos grupos. Cadetes, mi mero mueble. Te digo que siempre le tocan las fáciles. No, 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 no. El puso los grupos. Calibre 50. Yo me baseé en lo que pidió la raza. Muy bien, ahora vamos a pasar a los retos que vamos a estar haciendo en la calle. Bueno, pues vamos a ir a esta calle muy famosa aquí en Monterrey, que se llama la calle Morelos. Vamos a ir a hacerlelos un rato. Así es que nos vemos ahí en la calle. Vamos a empezar aquí en la calle Morelos y vamos a ver qué me toca. Tengo miedo. Vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Gracias. Gracias. ¿Qué pedo? La tercera es la vencida y a este sí de plano nos dijo que no. Las otras como que nos daban chance, ¿no? Sí, pero a este ya nos dijo que no, que no está permitido ni tocarse. ¡Eso! ¡Muchas gracias! Ya ganó. ¡Qué reto al final! Y qué bueno que estaba grabando. Bueno, pues ya ganamos el reto, pero ya nos corrieron. Pero vamos a movernos para la background, ¿no? Sí, acá a Zaragoza. Ahí sí dan permiso. Entonces, nos vemos para allá. Bien, ahora siguen los retos compartidos. Es decir, ahora los dos vamos a hacer lo mismo con diferentes personas. Vamos a empezar con las serenatas. Entonces, hay que escoger al azar personas para cantarles una canción. Empezamos. ¿Tienen miedo? Empezamos. Ok, creo que... Estoy listo. ¿Nadie conoció? Bien. Ellos se tiene. Los dem Oreos ya se esencora, ya. Mi abuele nunca debió топов. Fue lo que hacemos ahora con las personas más recientes. Ya se sonra con la profesora. Ensecare la lengua. ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita voy a arriesgar mi vida con ustedes. Me voy a acostar aquí en la... Me tocó el reto de acostarme en la calle y empezar a tocar. Aquí ya nomás esperando el cambio de semáforo mi compadre se va a... a tirar en la calle. Un camioncito. ¡Échale! Vamos a ver qué tan tirado se tira. ¡Tócale, tocale! Reposente. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Excoz! ¡Eso campeón! Hay que arriesgar la vida, no hay que arriesgar la vida tampoco. ¿Sí? ¿Qué es esto? Muchas gracias por habernos acompañado en este video Muchas gracias aquí a mi compadre Cesar de Acordeonísticos Ya saben, apóenlo Aquí les voy a dejar un video El video que hicimos en su canal Para que vayan y lo chequen También se suscriban a su canal Así también se suscriban al mío Denle like, compártanlo en todos los grupos Que existen de acordeonistas Y bueno, pues nos estaremos viendo en otro video Y no sé si quieres decir algo Pues igualmente suscríbanse a los dos canales Roma3S Roma3S y acordeonísticos Recuerden que este video Está dividido en dos Así que también pasen a mi canal a ver el otro Nos vemos en la próxima Nos vemos raza, bye